Mio, bienvenidos al salón. Ay, ay, me gusta el salón. Mano, ¿y eso cabello? No, yo fui ayer, yo fui ayer donde la prima mía me pretó unos rolos, una clase, me gustan pilas. Pero esa peluca es pelo natural. Humano, cien por ciento. Lo único que no puedo coger es sol. Ay, tú, yo tengo una felicidad, como que, ¿tú saben? ¿Qué fue? ¿Qué te pasa? Hay mucho chime que la gente me mandó por DM y yo estoy loca por soltar los tos. Ay, es que eso es que tú vienes a chimear. Qué chimoso, uno hablando de cómo se ve, de cómo todo. Mira, ya tengo chime ya. ¡Dios de la sirenita! Yo tengo a Ariel al lado de mí. No, ese cara en Japón. Ay, Dios. Mano, pero es que polvo que esto te pone, explícame. No hay zona. Pues, buenas tardes. Me dejó lo tarde, pero yo ahora con esta lengua prendía. Ay. Ariel, ¿eres feliz? Bastante. Pero el meizana no ve la cara, mano. No, lo que pasa es que yo soy a ti, dexta. No, parece que se lo está comiendo porque está como ronca, oíste. Siempre estoy afónica, no sé con lo que pasa. Ay, me comé polvo. Ay, Dios mío. Pero vamos a empezar con esto. Lo chime. Vamos. Me gusta. Ustedes vieron el programita eso que le está gustando a la gente. ¿Cuál? Y que los desbloque. Ay, no, 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 no lo puedo creer. No lo consume. Yo no lo soporto mucho a ellos, ¿no? Ay, no. Mira, parecen una sardina todito pegado. Hay una lata, ¿eh? Real. ¿Tú no has visto? Un tico. Un colmadito. Ellos son de con una copia. Ellos no son reales. No entiendo por qué. Son de con una copia como en otro programa. No, pero lo que yo no entiendo es los temitas que ellos hablan. Yo no entiendo nada de lo que hablan ahí. No, como de niños. Como raro, como sin sentido humano y físico. Ay, Dios mío. Mira, ¿y qué tú quieres que hablen? ¿De farándula? ¿Qué más? ¿O de quién pega más cuernos? También. Ay, no, tú. Que ya estamos altos de chime en este salón. Estamos altos de chime. Oye. Oye, ¿quién habla? La más chimosa lo dice. Pero esa es la que más habla. Y la salonina, ¿cuánto? Mi amor, pero tú no te enteraste. ¿Qué fue? Dí que a José Aria, dí que con Peppa Pig, un hombre flaco. Un hombre con unos cuadritos. ¿Quién dijo eso? Con la Peppa Pig, dí que en un programa allí en Punto. Algo así, ¿cuál no? No, no. Lo que pasa es que una psicóloga, yo no sé si ella tiene posgrado, que es lo que ella tiene. Una psicóloga, ella acabó a los muchachones del bloque y todo. ¿Y qué por lo que dijo nada? Y entonces, ¿quién es uno? Nos estaba comparando con cosas. Entonces, amor. Amor, amor, con mi cliente no te metas. Claro. Y ustedes saben que yo tengo una relación muy cercana a Jeremy. Y Jeremy, oye, dí que con Val, que se vive meneando, que va de programa en programa, que anda de edificio en edificio. Dí que ya está sorprendida. Ya cree que él va a coger para el del color de tu peluca un día de esta. No, mi amor, no te lo consume, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy malo. No, mi amor, entonces ella estaba comparando de que uno era gordito, flaquito. No, 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 a ti fue por lo lente. No, mi amor. Fue por lo lente y por la concentra física. Pero ella está comparando de verano de oca. Pero ¿cómo querías a José Arias? No, a mí, mi amor. No, a José. Yo soy José Pima. Pero ella parece una neverana de oca. No, pero... No puede estar comparando. No. Pero a ustedes no le llegaron el mensaje subliminal. ¿Cuál es? Ella se estaba vendiendo. Ella quiere ir para el edificio azul. ¡Ay! Yo me di cuenta. Yo me di cuenta. Pane Luini, ella quiere ir a trabajar ahora. Sí, ella cada dos segundos decía, estoy libre. No, amor, no. Oye, ay tú, que ella trabaja, di que Martí hueve a ella y que la llama el lunes y miércoles, di que va acá, tú. Oye, ella tiene el trabajito de Fernando Puchó. Ella quería hacer productoría ese, di que casting. ¡Casting! Pero ese casting como que nunca llegó. Pero que lo papea. Ay, Dios. Parece que se deskayó. Ay, Dios. Y ustedes supieron el bonchinche que se armó en el programita ese, que no tenían ni una semana y ya empezaron un bonchinche, un chime. ¿Cuál? ¿Lo tal del blog que eso? ¿Y cuál fue ese? Ay, dije que Alex se puso a decirle que Jeremy es gay. ¿Qué? Y dije que Camila es un avión. ¿Qué? Es el problema de la gente que habla tanto sin conocer a la gente. Tú mira, eso está fuerte. Es un niño un fraco. Yo siento que debe de haber un stop. Ay. ¿Con esto? Tengo dos micrófonos. Mano, pero es regulosa. Ay, me gusta. Quiero otro más. Que yo otro. Y tú dijiste que no hablabas. Ay, yo. Dije que. Ay, no. Yo sí hablo. Es Jeremy. Dije que el moodle. Pero miren. Gracias a Dios que ese bochinche, ese chime, lo que fue una broma pa'l Whitney. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, porque yo me asusté. Yo dije, cóntrale, otro programa. Otro podcast más. Otro podcast más. Algo que recargar es que ese equipo se ve como un nido, que va a durar mucho. Yo entiendo. Ay, sí. Bueno. Que se llama César, que está más bueno. Bello. Muchachos, yo me he soñado con él. Yo tuve un sueño bien húmedo. ¿Qué soñaste, man? Ay, no, ay, no. Disculpen, ¿qué soñaste, man? Yo no entendí. Yo me levanté en esta cama y parecía una piscina. Yo no sé qué ha pasado. Ay, no. El muchacho es muy bonito. Ese niño es bello, sí. Sí, tú te acuerdas. Sí, es muy bonito. Él es mojo. Ese niño es bello. No, no te lo hago. Él es bellísimo. Sí, pero ellos van a durar mucho, sí. Por lo menos hasta que dura el contrato. Por lo menos. O hasta que Jeremy le dé la gana, tú sabes. No, Jeremy es un muchacho que cumple horario. Jeremy es un niño que llega siempre puntual. Puntual, siempre. Sí, además que aquí pagan bien. Sí, yo como en otros lugares que me contaron. Yo escuché por ahí. Me contan eso. ¿Qué pagaban, güey? No, como te cuento que yo tengo muchos amigos de las radios. Sí, yo soy chimoso, pero tú sabes. No quiero contarlo hoy, ¿no? Hablando de Chime, aquí te quiero preguntar algo. Amén. Cuenta. Ahí es el mayones. Tú escuchaste lo que dijo la chiqui. Ahí sí, yo escuché. Acaba de que metió en medio a Camila Mejía. A Camila Mejía, una mujer tan sana, tú, que no se mete con nadie. Yo no lo creo. Ahí yo, pero a mí me contan. ¿Tú sabes qué yo opino? Ella es amiguita mía y ella viene al salón y eso. Lo que pasa es que ella tiene un déjà vu. ¿Cómo es? Ella está mala, ella está mala. Lo que pasa es, mira, te voy a explicar. ¿Puedo explicar? Te tengo tiempo para explicarte. Mira, como Camila también es mi clienta y yo no dejo que nadie hable mal de mi clienta. ¿Tú me entiendes? Entonces, ella quiso meterle de mal bloque. Entonces, me contaron por ahí. Camila la llamó y ella dijo, no, era para meterle al bloque. Es que tú me gustas. Le digo a Camila, tú. Entonces, ya la gente está cogiendo eso de portada y de vaina. Haga el número con ustedes mismos. No metan a Camila en el salido. Ay, Dios. Yo quede mala. Que yo le hice el horror a la Gigi. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? Yo le dije, Gigi. Le dije yo. Yo le dije. Le dije, Gigi, ¿cómo es que tú estás hablando de Camila? Le dije yo, pajitico, que nadie me escuchó. Como cuatro nada más me escucharon. Y me dice ella, no, lo que pasa es que tenía que meterle al bloque para que se vaya a mirar la entrevista, dijo ella. Es el problema, que le tienes que meterle más al bloque y no se puede, amor. Madre la cuenta. Mamorita, no escuchaste las últimas. ¿Qué pasó? Dije, qué, qué, no. Yo escuché de un cliente por ahí. Dije, ¿de dónde es que Luineta sacando los cuartos para producir estos problemas? Ay, Dios. Ay, Dios. Yo escuché eso. Sí. Y los muchachos me habían dicho a mí que le pagan bien. Claro. Y Luineta tarjeta sacó. Ay, hasta el celular. No, 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 no. Continúa el chile. Pero. Que amor, que Luineta sacó en un programa. Vi que desfugaraste la tarjeta y todo. ¿Qué? Que él está suelto. Él está surtido económicamente. No, porque el baile de Winnie que no meta uno en esto. Yo lo voy enamorada. Mana, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo lo voy enamorada. Esa es mi proyección. Yo tengo que darles saludos de los cabales de diablo. Pero, mana. Tú estás muy chivirica. Tú enamoras todo el mundo. No, lo que pasa es que yo me veo identificado en él. La historia me chocó mucho en el corazón. Y yo le dije, con el corazón de la mano. Yo te puedo hacer los rolos. Me hice amiga de la esposa de él. Porque yo no respeto a nadie. No, no. No le damos cuenta. Ay, no, tú. No te respetas ni tú, mi mamá. Ay, no. Tú viste eso. Lo que dijo, di que tú. Es una muchacha que trabajaba antes. ¿Dónde tú trabajabas? ¿Dónde tú trabajabas? ¿Dónde tú trabajabas el amiguito tuyo? Ay, amigo mío. No, aparte de Sabrina, la otra. Una rubita. ¿Cómo se llama ella? La fiorera. Ella no me deja nada de propina. Y nada más viene tú a acabar la pobre clienta mía. ¿Qué? ¿Cuál es? Sí, tú sabes que uno al salón, uno tiene su favorita. Y comenzó ahí, acábame a, acábame a Carla. Y yo le dije, con la mía no te metas, que me dejan mucho dinero de propina. Con la mía no. Es que Carla va todos los viernes a cortarse la punta allá al salón. Que Carla, que Carla me consigue marido. Mi marido es todo de Carla. Te lo dejamos con atajos. ¿Cómo ya dice eso de Carla? Pero usted, hermana, como tú te llamas, yo tengo un marito ahí político. Yo dije, hermana, suerte todo. Los políticos son fabulosos. Ay, Dios. Bien fabulosos que son. Bueno, pero tú te ríes como que vas a vomitar. Yo no entiendo. Es que tengo problemas en un oído. Eso es. Sí, pero sí. Otro chisme. Cuéntame. Por ahí viene Miss República Dominicana. Ah, yo escuché. Yo escuché. ¿Ustedes van a participar quienes de ustedes? Yo, 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 yo. Yo creo que yo tengo el porte. Sí, yo voy. Yo lo confirmo. Yo tengo el austetima, yo lo tengo. Y Josefina. Josefina. Bueno, él está vivo. Josefina está viva. Ya puede. Lo que pasa es que yo no voy a participar porque creo que sería como ganarle a todo el mundo. Porque es la actitud, el porte y el cuerpo. El cabello. Sí, se lo come. Pero, pero, pero mana, tú eres mi lorda. Por favor. ¿Puedo continuar con mi chisme? No, mana. Bueno. Como viene Miss República Dominicana y va a decir que a concursar Heidi Cruz, porque ya dejan participar mujeres. Maricru, va para allá. No, no. Ah, Heidi Cruz. Heidi Cruz. Ay, pero ella, ella está avanzada ya. Lo que pasa es que ya dejan participar mujeres de 60 años. Muchacha. Ella no tiene 60. 50, tú eres loca. ¿Y cuánto? Son 59. Ay, Dios. Ah, pero está cerca. Ay, mimo. Yo me diqué a Mara La Negra. Ella es de que va a bailar ahí. En la prueba de talento. Becu, todavía hablan demasiado disparate todito. Ella se ve 10 mil veces mejor que ustedes. Ese cuerpo de yuca todita. No, no, no. Aquí yuca solo una. Mana, yuca es ella. Yo no he conocido más yuca aquí. Y tú vas a decir que no ahora, dime. Todo te lamenta. Ay, a ti el cielo me lo que me descompone. Y una preguntita, muchachona. Una preguntita. ¿Y no aceptan mujeres con cesáreas por ahí? Mira. ¿Y tú quieres participar? Yo quiero. Mira, ellos aceptan. Lo aceptan. Lo único que tienen que ponértelo tras el baño alto. No, no, no. No, 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 no. Pa' que no se le digan. Ahí aceptan de todo. Mujeres con cesárea, con quemademofle. Mujeres modernas. Que son las que... Mírate todo, ¿verdad? Que tienen rodillas peladas. Todo, 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 todo. Pues tú puedes ir, Germán. Yo voy. Tú quemademofle. Tienes como cinco. Yo tengo siete. Pero lo que pasa es que eso son cosas que te ponen la vida obstáculo. Te ponen la vida. Pero yo voy a brincar los obstáculos, como quieras. Bueno, yo te voy a pensar si voy. ¿Te te imaginas yo allá? Yo mato. Yo puedo. Tú serías como la Miss Nepal. Desde los años pasados. Tú matas no. Tú te matas. Hay que reforzar la tarima. Si va. No, pero yo siento que no. Que no hay que reforzarla. Yo entiendo como mejor no suba. Exacto. Pero si yo voy y rompo. La tarima. Sí, la tarima. Exacto. Mira, no me vas a decirte dos cosas. Dime, Teresa, si tú quieres. Dale. No hay más chimes, tú. Hay demasiados chimes. Yo voy haciendo todo el lento. Hay mucho. No, mi amor, hubo un programa que yo vi por ahí. Un programa que no se escucha, pero tú sabes que soy chimosa. Dale, cuáles. Que me estaba acabando a una amiga mía, clienta fija, fija de aquí, Camila Mejía. Otro. Ah, se puso a acabarla y diciendo que tenía los cuadritos hechos. Y es una realidad. Sí. No, pero yo la defendí porque él no tenía el dinero y ni el presupuesto para hacerse. Bueno, realmente mi hermano querido Jeremy se siente mal. Muy sensible. ¿Por qué? Porque el Winnie Corporant tiene una comunión de programa. Tú sabes, ¿verdad? Entonces hay un tal Fogarastés. ¿Qué se llama? Cuéntame. Que dicen como que nosotros somos los segundos canquimanía, que somos unos niños. De los nietos. Que nosotros como que no hablamos cosas como de adultos. Sí. Bueno, ellos, ellos que no hablan cosas de adultos. Y Jeremy se siente mal. ¿Por qué? Sí, porque Jeremy dice, no, no hay necesidad de meterle al bloque porque yo soy lo del bloque. ¡Claro, sí! Sí. Y dije, mira, y dije que están en el top 15 ya entre días. No, 14. 14. ¿Entre días? Y yo creo que hoy se levantaron en el 13 y medio. ¿Qué? Sí. Ahora, si ellos dicen que ellos son niños, ¿tú estás loco a que le damos con un Lego? ¿A que le damos con un Lego? Ay, pero que agresiva. Yo sé. Y también yo voy por ahí, dije, par de imágenes, tú, dije, lo número uno es el mediodía. ¡Amor! 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 ¡Mira el top, amor! ¡Mira el top! ¡Lo número uno, miren bien! Yo siento como que el top lo están como fraudificando. Sí, el top. El top no está bien. Mira, ustedes están muy fuertes, pero yo tengo la número uno y la final. Ay, Dios mío, pero no me diga que ustedes vieron a esa niña del bloque. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tú sabes la que era? Díky, mejor amiga de Yailin. Ay, Dios mío. La Camila. La Camila. Yo creo que ese, ay, pero la Camila la tienen de boca en boca. Ay, Dios mío, tú no sueltas a esa niña, tú. Pero no, ella está buena. Ay, no. ¿Qué es lo que ella hace, Dios mío? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No se mete con nadie. ¿Tú sabes que yo sugiero? Vamos a llamar al programa del bloque a preguntarle por la jipeta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Llévale, llévale. No, boys, va. Llévatelo.